Música A todo el mundo este porro alegre yo dedico Y el que lo baile comprobará que está muy rico Con este porro se olvidará toda tristeza Y el que lo baile se alegrará de pie a cabeza Música Bailemos todos con este porro caliente Y ya veremos como no hay otro tan sabroso Unos viejitos que en mucho tiempo no bailaban Con este porro bailaron sin que se cansaran Música 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 Música